Se quedó alta la pelota, es transferencia para Brandi Cordero. Roletazo que pasa de hit por el medio del terreno. Victorias sumadas entre series regular y islam. Por el medio del terreno la pelota cruzó de hit pese al esfuerzo del campo corto. Hay leones en primera y segunda. Al primer picheo candelario está sacando batazo que lo tiene el segunda base a primera por la 43. Pelota levantada, está altísimo pero por los premios del jardín central. El picheo aquí viene, strike cantado y que esperaba Florimón la onza. 1-1, una carrera anotada, tocó la pelota. Tiene el problema para sacar el primera base pero se produce el out. Hay un out, levantó la esfera y del lake el primera base. Filias salió a buscarla. El picheo trae cantado y que esperaba Almonte. La gente que lo conoce de acá de la romana lo aburró bastante. Entonces escapa la pelota y van avanzando los corredores. Está sacando batazo para el jardín central. Atrapó a Almonte, viene el tiro. Anota una carrera y viene batazo de hit por la raya de tercera base. Viene una carrera, viene otra. Otra más y Filias está llegando hasta la segunda con un doble que limpió las bases. Boletazo en el fondo lo tiene el campo corto a primera. Out por la 63. Batazo para el left field hacia adelante. El left field ya se detiene, levanta el guante y captura. Primera y segunda, aquí viene el lanzamiento. Levantó la pelota, la está buscando César Pueyo. Franchi Cordero abre la entrada de adelante. Ramos México. A mano limpia el diamante negro. Lanzamiento aquí viene, está sacando batazo. Pico de hit la pelota, el corredor que había salido va a entrar en tercera. Ahí leones en la sesión. Llego aquí viene. Línea por encima de la cabeza de la primera base. Anotó una carrera, los corredores van avanzando. La pelota está levantada, es por los predios del patrullero central César Pueyo. Finalmente los toros y entradas extras. Tiro a segunda, seis por el corredor. Alta y afuera la cuarta mala, transferencia para el bateador Franchi Cordero. Está viendo aquí viene, batazo al guante del campo corto. Segundo de la entrada. Inicialista de los leones. Línea de hit entre primera y segunda. Va a anotar una carrera más el corredor de segunda. Va llegando a la tercera y hay leones en las esquinas. Con su pichero aquí viene. Pueyo está sacando batazo para el jardín central. La bola pica de hit. Hay una más, se le escapó a Braga al monte. Pero respetan su brazo, no pueden avanzar los corredores. Aquí levantó el esferide. El tercer avance salió a zona foul. Ya levantó el guante y capturó central. La pelota está levantada. Sale el campo corto. También el patrullero central fue ello. No hay problema con su defensa. De piconazo la cuarta mala, transferencia para Gustavo Núñez. Son todos los brazos del volvente a puente. El tiro a primera, se le escapó la pelota. Jay Mercandelario le permite al corredor avanzar hasta la segunda movida. El primer lanzamiento, Phil está sacando batazo de pan altísimo. Aquí no hay tiempo para nada. El picheo aquí viene. Consulta con el auxiliar de primera. Dice que no se han llenado las bases. Al primer lanzamiento por el campo corto. Al segundo nav, la primera, seis, cuatro, tres. Nadie sabe. Batazo por tercera. A primera por la cincuenta y tres. No sé si a las pelotas le da grifo, pero a las pelotas le da grifo. Por el campo corto, buena la comida. Primera por la sesenta y tres. Le tiró y falló. Se va apunchado el diamante negro. Salieron los corredores. Le levantó la pelota. Sosa va a buscarla. El campo corto hacia atrás. Viene el sender Ferry. El lanzamiento. Le levantó la pelota. Hacia adelante el patrullero derecho. Cerca de la raya. Y capturó Jimmy Paredes. Viene. Le tira y abanica. Se va apunchado Abraham Almonte. Se comparte con Presidente. Al primer lanzamiento está sacando Batazo. Que tiene la segunda base. Va primera por la cuarenta y tres. Le tiró y falló. Lanzamiento. Roletazo fuerte que tiene el primer avance. Entró el lanzador. Iró con su picheo. Aquí viene Roletazo. Que cruzó de hit por el medio del terreno. Aquí viene. Se fue el corredor. Está sacando Roletazo. Tiene el segunda base. Bueno, transferencia aquí para... Se fue Mateo. Le tira y abanica. El tiro a segunda. Patazo para el left field. Atrás la pelota. Victoria para el equipo de los toros. Nueve carreras por ocho. Sobre los leones del escogido. Para el equipo de los toros. Vashi. De la paredes. Mira otra. Voy a explicar. Vashi. Gracias por ver el video.